Pa' que va Es el minchilito ni carnales Ya se la saben desde Valky Records El pinche toque NS7KF Los dos te representando Como siempre Pa' toda la banda que quiera copiar A ver a GRC esta por un pinche freestyle Lo que se vive carnal Lo vivido Tarre mi carnal, bien temprano ya lo sabes Me desayuno, me plancho, me echo un cigarro Conquisto a la calle y yo me alisto Ya lo sabes que transota le marco yo A mi amigo pa' donde vamos a caer Que onda pinche toque, para donde vamos Vamos si quieres para silaos lagos Si quieres echamos un volado aquí en la base Pero sabes a las 8 te miro sin detalle Sabes carnal, si se te hace tarde me voy Y te veo llana por el puente del milenio sacando dinero Porque sabes así ya la vivimos De pueblo zapatero solo aventando el hip hop Tarre mi carnal, vámonos para silao Ahí te caigo en el puente, nos guachamos mi carnal Le caimos ya te la sabes, agarramos ya la flecha Aventamos la rima en la flecha A María ya se la sabe carnal Y derecha va la flecha Arre mi carnal, a veces hay el juecillo Nos aventamos el ritmo, ya lo sabes mi carnal Damos vuelta por sopeña Y le aviento yo la letra Vida de calle loco, te me alando por todos los lados Andamos a los lados, locos veteranos Pues nunca le paro, puse mexicano Hasta que al guerrero coma Pancho Villa Ya sabes carnal, homi loco que más da El silao de la victoria, ya dejé la trayectoria Dejando ya la trayectoria Aventando rap por zona Sabes la melodía, lo que se escucha ahora Esto es hip hop, se hace ya del corazón No sé cómo lo hago, pero suena bien perrón Hago ya el ambiente para toda mi gente Aventando rap en el futuro pasado y presente Sabes hermano, por qué yo no grababa Porque en el mundo sabe, la fama no me importaba Pero ahora la familia ya lo reclama Tengo ya mis dos bebés Hoy viene rapeando el hitón y el toque en ese Ganándonos la moneda ya en el urbano También vendiendo cubrebocas ya por todos lados Cuidando al pueblo ya por diez, tres por diez Llévele, pasele, para el chilo ya my friend Para la nena, pa'l nene, también le trae bubón Con los diseños del niño se escucha bien perrón Hip hop Ya sabes que transota por las calles de León Aquí andamos, te quedanza, caímos pa' la bike record Arre ya lo vio, andamos con el David Homie loco en los controles y su carnal por aquí Ya lo sabes, hoy es lunes y las gallinas pondrán Pero ya te traje el rap, homie loco por acá Sabes que transa desde el barrio de San Mike Que hules que pues Así lo es, esto no se hace ni al derecho ni al revés Yes, yes, ya lo ves Es rap sincero, no necesito base, esto es rap ligero Ah wey, ya se la saben, desde Bike Records Es lo que se vive carnal, desde Bike Records Representando, aquí dando la bienvenida Agárrense que vamos empezando Los dos T, los dos T, como siempre Littoni, toquén ese Rap, rap, rap Tap laran de la cama ¡Jungsuelo , salve, 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 salve! Arre ya se lo va a Schipho